Los 16 niños de la escuela El Porvenir de Pensilvania Caldas se encuentran sin estudio como consecuencia de las avalanchas producidas por la quebrada Las Mercedes que pasa a un lado del patio de dicha escuela. Los salones quedaron taponados con tierra revuelta, palos y piedras. La avalancha arrasó con puentes peatonales y los niños de la escuela El Porvenir y otras cercanas a Pueblo Nuevo están incomunicados con sus centros educativos. Un miembro de la comunidad advirtió que las estructuras peatonales, construidas en estos días por trabajadores, son provisionales y pueden ceder ante las crecientes de las fuentes como Las Mercedes. La rectora dijo que la solución inmediata es buscar que en una casa les abran espacio para no perder más clases. Añadió que llevarlos hasta Pueblo Nuevo es complicado por las distancias, ya que hay niños que viven en El Porvenir y les queda cerca, pero otros viven lejos de la vereda y les resulta más duro. Por su parte, el alcalde de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, manifestó que una familia del sector donó un terreno para reubicar el plantel educativo, por lo que se necesita empezar a patinar el proyecto, en este caso con la gobernación. En cuanto a los estudiantes, el mandatario se comprometió a brindarles el transporte que les permita acceder a sus clases en la cabecera del corregimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!